Sergio Sánchez, quien nos habla de la nueva certificación, de la certificación, no, de los certificados fiscales digitales en su versión 4.0. Muy buenos días del auditorio, amigos de las redes sociales y compañeros en el estudio. Su amigo y consultor, Sergio Sánchez, los saluda como cada mañana. Y bien como dicen, no hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue. Y en ese sentido, en este país de las prórrogas, entremos en contexto. El Código Fiscal de la Federación, mediante el artículo 29, enfatiza la obligación de los contribuyentes de emitir comprobantes fiscales digitales para todas las transacciones realizadas, recalcando así la importancia de estos documentos. Estos no solo sirven como prueba de transacción, sino también como medio importante para la recaudación y regulación fiscal. Por lo anterior, en enero de 2024, el Servicio de Administración Tributaria informó sobre la ampliación del periodo de convivencia entre las versiones 2.0 y 3.0 de los comprobantes fiscales digitales por Internet o CFDIs, con complemento cartaporte. Sin embargo, el plazo venció ayer domingo 31 de marzo, para que hoy, primero de abril, entre oficialmente en vigor su uso. Pero ahora se preguntará, ¿qué es la cartaporte? A decir del SAT, es un documento fiscal que ampara el traslado en territorio nacional, de bienes o mercancías, y este contiene toda la información relacionada con el transporte, ubicaciones de origen, puntos intermedios y destinos, así como el medio por el que se mueven, aéreo, marítimo, ferroviario o autotransporte. Seguramente usted, que nos ve y escucha en este programa, se preguntará, ¿y esto para mí, qué tan importante puede ser? Pues le pondré un ejemplo rápido, con el simple hecho de que haga la mudanza de sus bienes de un domicilio a otro, y en este caso, en el interior de la República, el apéndice 14, de Servicios de Mudanza del Instructivo del Llenado del CFDI, al que se incorpore el complemento cartaporte, el SAT indica que el contribuyente deberá registrar la clave de servicio 78101804, con descripción Servicios de Reubicación. En caso de trasladar cajas o bolsas con pertenencias del cliente, podrá registrar la clave 3118-1701, con descripción Empaques, la cual tiene palabras similares como embalaje, paquetería, cajas o bolsas de mudanza. El CFDI de ingresos, con complemento cartaporte, es exigible siempre que el servicio de mudanza transite por vías de jurisdicción federal, siempre y cuando el recorrido exceda los 30 kilómetros del destino inicial y que el vehículo empleado supere las dimensiones de un camión tipo C2 o conocido como Rabón, de conformidad con la norma oficial mexicana 012-SCT-2-2017. Pero también recuerde, esta disposición en su incumplimiento ocasiona multas por no usar la versión 3.0 con complemento cartaporte y podrá ser acreedor a multas por los siguientes aspectos. No emitir la cartaporte 3.0 cobro de 400 a 600 pesos por cada CFDI sin el complemento. No mostrar la cartaporte le podrían sancionar con 760 pesos hasta 14.710 pesos. Por reincidencias, dependerá del caso para que le multen con 880 pesos o hasta 112.650 pesos. Así que ahora, ya lo sabe, evite que el SAT pueda multarlo a partir de hoy, 1 de abril de 2024, y actualice entonces la forma de emitir sus CFDIs. Esto es la diferencia de estar bien informado. Buen inicio de semana y de mes. Me despido agradeciendo su atención. No, hombre, es tan fácil cumplir las cuestiones fiscales. No, hombre, ¿para qué se complica ahí? Así como no van a contratar a los controladores públicos con esos lineamientos tan sencillitos que hace la autoridad para que... No, bueno. No, MEение de comer sonخos también. No, pero un término que... No.